hola hola mis hermosas mis chicas hermosas gracias por estar aquí de nuevo en este su canal elis family chicas el día de hoy les quiero decir dos cosas primero antes de empezar este vídeo si tú estás aquí por el título si como lo ves ahí el día de hoy yo les voy a presentar un kit completo de maquillaje económico si a ti te gusta el maquillaje pero no quieres gastar dinerito y se te hace muy caro y dices no mejor no esta es tu opción número uno comprar maquillaje bueno bonito y barato chicas hermosas muy barato bueno no tanto pero sí y la segunda cosa que les quiero decir es que si tú estás aquí viendo este vídeo y no te gusta el maquillaje entonces te vas a aburrir pero si estás aquí para ayudarme a mí darme mi like y ayudarme a ver más vistas y porque me quieres y me estimas muchas muchas gracias por favor chicas las invito a ver este vídeo hasta el final espero que les guste ok también les voy a estar dejando saludos a todas mis chicas hermosas y mis chicos también que me dejaron su comentario en el vídeo anterior que hice con mi mamá si no lo han visto las invito a verlo espero que les guste ok chiquillas les voy a decir hoy les voy a mostrar cómo tú puedes formar y organizar un kit completo de maquillaje para realizar un maquillaje bonito y sin tantos productos caros y sin sin productos caros ok hermosas estos productos son todos de farmacia entonces lo primero que yo les voy a decir es un tip para ustedes es que cuando tú vayas a realizar un maquillaje siempre tienes que lavarte tu carita antes de todo y después vas a aplicar el paso número uno es aplicar una crema hidratante como esta esta es la que yo uso la encuentras en cualquier farmacia y a buen precio y te hidrata la piel está muy hermoso y tu maquillaje te queda muy bien aparte de que la piel queda protegida con esta miren no se reseca es muy buena se la recomiendo que hay chicas hermosas miren yo les voy a mostrar también un primer este es el de milani a mí me encanta es muy bueno chicas y está un buen precio este es el segundo paso que tú tienes que hacer después de la crema hidratante basta a poner tu prueba discúlpenme vas a poner tu primer tu prebase en esta parte en la zona te a mí me gusta este porque es matificante me matifica la piel para que no esté tan grasosa y el maquillaje se vea bonito aparte te ayuda con los poros abiertos de este lado que les voy a seguir es con mi base favorita del momento miren es esta de cover girl su blend es mate y es muy buena tiene una cobertura muy buena es una cobertura ligera pero te queda muy bonita es la que yo traigo ahorita miren este maquillaje este maquillaje que están viendo yo me lo realicé con estos productos que les estoy mostrando que chicas se los recono y para las ojeritas también hay una solución chicas entonces les voy a enseñar este corrector de maybelline que si tienes tus ojerotas grandotas pronunciadas como las mías este te va a ayudar es de maybelline y yo lo estoy usando en el tono 10 espero que les guste también a ustedes y les que te ayude y si no tienes ojeras como que y todo eso mi base la estoy difuminando con esta esponjita de real techniques también hermosas miren está sucia porque la usé para hacerme este maquillaje no vayan a pensar que esta cochina desde hace días porque no 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 después yo voy a estar matificando mi mi base y mi corrector con este polvo suelto de nex es muy bueno chicas también y les ayuda para que su maquillaje sus cremas por ejemplo el la base y el corrector no se corran y queden en su también les voy a presentar mi gel favorito para las cejas de farmacia que es este miren es un gel de nex es un gel de nex es muy bueno yo lo estoy aplicando con esta brochita que ya está bien usada pero este el de este lado trae el cepillito para peinar tus cejas antes de pintarlas y de este trae la brochita con la que vas a poner el producto en tus cejas es muy buena y es de la marca el y 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 miren para hacer de farmacia es muy buena pigmenta bonito te quedan las sombras bonitas y la encuentras a buen precio hermosas así que trátala sé que te va a encantar ok y y y y y y y y y ahora les comparto a mi delineador miren es este de web en wild también es súper bueno chicas y pigmenta muy bonito miren después les voy a mostrar también este rizador de pestañas que es muy bueno, se los recomiendo y espero que les guste si ustedes quieren tener sus pestañas un poquito más alzaditas, más abiertas úsenlo y después yo voy a estar aplicando mi rimmel favorito del momento y de todos los momentos de farmacia también que es este de L'Oreal lo compré waterproof contra el agua, no sé si lo alcanzan a ver, no creo pero de este lado dicen que es contra el agua y es muy cierto, es muy bueno ahora les voy a presentar este trío de Maybelline que es muy bueno miren, trae para que tú termines tu maquillaje trae lo necesario, lo que tú necesitas para terminar tu maquillaje que es un bronceador para tu contorno, este lado trae un rubor para darle colorcito a tus mejillas y este es el iluminador que va de este lado para iluminar tu maquillaje y para que tu piel se vea más bonita ¡Gracias! este chicas es muy bueno, se los recomiendo también ojalá que les guste si lo prueban y después yo estoy pasando a mostrarles mi matificador favorito mi spray favorito para sellar tu maquillaje para matificar tu maquillaje porque con esto tu maquillaje como que se adhiere más a la piel y no queda polvoso y te dura todo el día, te dura más tu maquillaje este es el la mate finish de NYX es muy bueno y después les voy a mostrar este labial de LA Girl también es muy bonito, muy bueno y barato chicas hermosas, se los recomiendo esto es lo último que tu necesitas para terminar y para realizar un maquillaje bonito sencillo, barato y si listo chicas ojalá que les haya gustado este video si es así, regálame tu like déjame tu comentario y espero vernos en el próximo video ahorita yo les voy a estar dejando unos saluditos aquí a mis hermosas que me dejaron su comentario en el video anterior chicas y bueno aquí tengo mi pequeña lista que quiero, que tengo para saludar a mis hermosas a mis amigos que me están viendo también a Rosa Bravo a Marta Reyes Susana García Rosa Rivas Yasmil Rangel Maru Rodríguez Ana Joana Rodríguez a Lola Soto a Diana Blox Maritza Glees a Milet García Sol Lunar Loyola muchas gracias a Hermina a María Valdés a Karina Luna a Paula a Yahaira a Nelly a Yadira Karina Soto a Nora Mari LG Maribel Olivia Ana Torres Arlín Gary Azul Toñita Gómez Suzuki García a Delia a Adi y a Ani Nathalie muchas gracias Yami García Mrs. Mondragón Mari B Pablo Urbina Kevin 503 Yasmina Espinosa Jimena Méndez It's Diego Andrea Pérez María Gallegos Liz Karu Blox It's Diego otra vez Raquel Lupita y Mojica Lore muchas gracias chicos y chicas hermosos gracias por estar aquí de nuevo los veo en el próximo video que Dios Dios me los bendiga y los cuide mucho bye 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 Adiós.